Creo que vamos a tener la siguiente match, va a ser Juanca vs Big Fred, esta es una batalla interesante ya que los dos jugadores no son, no son Estamos viendo que Chan le gana a Lecat en el set, no estuvo en el stream, estamos viendo que ya Chan ganó Chan le ganó a Lecat, le hizo un shield break y lo aniquiló, quedó 2-1 el set, Chan ganador contra Lecat Alguien dice ahí que Chan consiguió un item que permite que el entrenamiento de Elden Ring se traslade, es más, yo no sé cómo es la cosa ahí Viene Chan a hablar, Chan, ¿qué opinas vos de toda la gente que viene y no le gusta Richter y que no sé, se enojan que vean a un Richter, ¿qué pensás? Pues, lo que normalmente dice uno es que se spamea, claro, claro Mi argumento es que si se spamea debería ser fácil de evadir Esa mera O sea, si no pueden salirse de esos, son patos Si no pueden salirse del spam, ajá, porque así es cuando uno empieza jugando más, pues si uno agarras más, spamea y tira lo que le funciona Y si aquí le funciona Pero bueno, Chan, te deseamos suerte, creo que te queda un set más todavía Un set contra Soto, yes Y bueno, aquí ya tenemos inclusive al set de los extranjeros, los que no son de San Pedro Sula, tenemos al mejor de Ceiba Contra el contendiente mejor jugador de Tegucigalpa, Fred Dos de los jugadores que, bueno, se deleitan en utilizar a los personajes femeninos Aquí el público se está desesperando Como dice, resumiendo lo de Chan, se reduce en dos palabras ¿Qué les pasa? ¿Qué pasa? ¡Ey! ¿Qué pasó? Bueno, vemos de que Juanca empacó la camiseta, empacó el jean Empacó Y se cayó algo ahí Alguien se cayó atrás, pero todo está bien, gracias a Dios, como diría Eugene ¡Motaron! ¡Le quitaron un stock a Silver X, me dicen! ¡Motaron! ¡Motaron! No recuerdo haberlo tenido en stream nunca Nunca, nunca, nunca Realmente que No puede ser lo bonito que venga gente de otros lugares Hay match-up, o sea, hay diferencia de match-up, se ve bastante variedad y entonces va entretenido ver eso Me están diciendo que dejamos de ver a Milo y Chan jugar en stream Por duodécima vez en Winner Finals Bueno, al parecer, Juanca le quería dar una cucharada de su propia medicina a Big Fred Utilizándole a Bayonetta, pero pues ha tenido dos kills bien desafortunados El primero, un Maltec, que no lo logró hacer y ahora pues un Air Dodge bien extraño Ya no está igualado, pues la verdad, con todas las dos situaciones ya Fred está tomando la ventaja ¿Un stock de desventaja tiene ya ahorita? Así es Vamos a ver, yo veo que Luma no hace mucho, como que no puede actuar cuando Bayonetta hace sus off-bees, mira Sí, Bayonetta tiene esos como linkering hitbox ¡Uy, qué buena! Bueno, Juanca dice, no me importa estar en Disadvanta, yo voy a buscar gente de manera ¡Uy, qué anticlimático! Creíamos en el comeback, Big Fred dijo adiós vos Es que recordemos que Fred usa personal Qué opción más bizarra de parte de Fred, o sea, leyendo bien ese Sainte Big Sainte Big, creo que fue así Qué increíble, la verdad, te sigue terminando el stock de un solo ¿Inesperado? Funciona Y eso es de Luma, que corre el rango, literal, quizás Juanca no se lo esperaba Pero bueno, y Fred, teniendo la experiencia con el personaje, supe exactamente dónde iba a poder aterrizar y le quitó esa última stock muy fácilmente Vamos a ver cuál va a ser el counterpart que va a tener ahorita Juanca Pero fíjate que yo no siento, o sea, sí, terminó perdiendo, pero yo no siento que le fue particularmente mal O sea, pienso que sí podría volver a tirar la Bayo Sí perdió la stock ahí, al final, bien feo, pero no creo que sea algo de lo cual no se puede adaptar, siento yo Definitivamente, definitivamente Y vemos de que mantiene a la Bayo, como decía Chromatic, también va a hacer unos cuantos ajustes que le permitan llevarme a la Bayo Fue meterle unas cuantas almas, fue a comprar un par de skills para hacerle leerlo para la Bayo Y a ver qué cosa saca de la manga Juanca Creo que Juanca fue a su mochila y sacó el tech que tenía guardado ahí ¿O será que conectó el control? Vamos a ver No tenía sincronizado el Pro Controller, ¿me están diciendo? ¿Cómo así? No, no, esos son John's ya Bueno, vemos a Juanca jugando diferente y parece que funciona, están bastante parejos Sí, muy parejos, muy parejos ahorita ¿Será que Juanca hizo el download? Mira cómo las chispitas literalmente, creo que ese es el side B Es que están como humillantes me parece a mí cuando está aquella mule jugada, viene Luma, tira unas chispitas ahí Y adiós, mira lo que te digo, chispitas, uy, murió Es que no tiene que, o sea, recuerden que ese side B de Rosa, por más irritante que puede hacer, no hace mucho daño Tienes que mantener la calma en esa situación, ¿verdad? Shieldearlo, utilizar tu shield y pues alejarte de él si sabes que no puedes hacer nada contra esas chispas Porque hay bastantes personajes que no tienen como contrarrestar eso de Luma Pero quizás Bayo no sea uno de esos Uy, qué buena Y bueno, se recupera porque Rosalina Y logra matarle a Luma Vemos la gran presión que le colocó Juanca en ese ledge Y logra llevarse la stock, ¿verdad? En un porcentaje en el cual está muy bien para hacer el compacto Pero mira, una vez más vemos a Juanca haciendo ese side B hacia el mismo lugar Fred lo sabe, o sea, lo mira a él y lo sabe No hace el mixo No está haciendo mixo Y recordemos, dato importante que tal vez no estamos mencionando Es que, o sea, Big Fred ya lo vimos usar a Bayonetta O sea, uno de sus personajes secundarios Así que tal vez ese week que vimos, buenísimo Tal vez aquel week que vimos en el último game Es parte de tener ese conocimiento bastante importante que él ya trae sobre Bayonetta El saber cómo funciona el personaje Porque uno de tus mains, por ejemplo Le da un valor agregado a Big Fred en ese matchup en particular Es decir, ¿sabe qué pega? ¿Cómo pega? ¿Cómo salirse? ¿Sabe el lag? Correcto, por ejemplo El lag es bien importante ¿En qué momento queda vendido Bayonetta? Para castigarlo Sí Bueno, y vemos la misma situación del juego pasado Comenzó parejo Pero después de un buen combo Bueno, no combo Sería más como Jogo de parte de Fred Le hizo como tres uppers y lo terminó matando Buena Y otra vez Literalmente Juanca con un dash attack Le quita las top Y una vez más está en la partida No quiere perder Bien Y ahorita está mejor Tiene mejor porcentaje O sea, tiene stage control O sea, Juanca puede ganar este juego ahorita Así es, así es Unos match ahí de parte de Rosalina Comienzan los combos con Bayonetta Lo llevó para arriba Cuidado Pero no le ajustó Suficiente Pero fue una situación bien peligrosa No, y le quitó el porcentaje Ahí en 60% Cuidado con ese side beat Sí Ese hitbox de Loper de Rosalina Hay que tenerle cuidado ahí Principalmente por Luma Luma como agarra Bayonetta Sí, es que mira stage control con Luma Bien, Juanca parece que va a buscarla aquí Pero aún no le ajusta Uy, qué buen nerd Anticipó, anticipó A Luma Lo pone off stage Yo pienso que aquí puede ser Uy, excelente Uy, qué buena Qué buena Buena otra vez con el Pony Vamos a ver Lo pone off stage Será No tiene a Luma Por lo que la tiene difícil para hacer un esgar No puede ser No puede ser No puede ser ¡Qué increíble! La tenía La tenía Se puso muy avaricioso Quiso pegar ese hit extra Que ya no estaba Y bueno, desafortunadamente ahí Juanca regala una ventaja Que tenía en el momento Ya lo tenía en la bolsa, creo yo Ya no tenía Luma No tenía cómo defenderse Un error Y Big Frece lleva la victoria de nuevo No creo que haya sido No creo que haya sido propósito Literal Se soltó de leche Se soltó de leche Pareciera Vuelan por todo el stage Y siento que aquí Juanca pues La tenía Juanca ¿Qué pasó ahí al final? ¿Qué pasó al final? Mira, es que yo quería Él se fue para abajo Entonces yo quería buscarle Con un nerd sostenido Para hacerlo chocar contra el escenario Porque si chocaba Posiblemente no iba a tequear Digo yo, ¿verdad? Entonces en eso no pude No le pegué Y tenía que cancelar el salto Con dos double up pins Entonces no lo pude cancelar Me salió el salto normal Esto ya no podía regresar ¡Qué catástrofe! ¡Qué terrible! Que a veces parece Que Bayonetta vuela Pero al parecer Es que hay un orden En el que tiene que ir Tirando sus ataques Sus jumps Para poder Sí, es cierto Si cancelan el double jump Creo que si ellos Agarran como double up pins Yo he visto a veces Bayonetta recuperarse Del infierno Literal pegándose Contra el escenario Hacen un montón de up pins Cancelan